Tengo una familia muy linda, una esposa y un hijo. Ya nosotros venimos, somos cristianos hace ya más de 30 años. Y una hermosa experiencia de conocer un canal familiar, cultural, que es Nuevo Tiempo. Que desde el día que lo conocí o en el año que lo conocí, me permitió conocer mucho más un nuevo estilo de vida. Y ese estilo de vida que se refleja desde cómo te alimentas, de cómo deben ser tus lecturas diarias, de cómo debe ser tu comunión con tu Creador. Y eso me ha permitido llegar a muchas personas. Y entre esas personas es que es tan difícil a veces llevar el Evangelio a través de un libro. Pero cuanto más fácil es tan solo hacerles prender un televisor y que vean Canal Nuevo Tiempo. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder llegar a muchas personas que puedan conocer este mensaje de esperanza. Porque es un canal de esperanza. Es un canal que te permite resolver muchos problemas que tú no lo puedes hacer. Pero que el canal te da muchas opciones. Es un abanico de opciones. Y lo recomendamos. Por eso que para nosotros Nuevo Tiempo es una nueva forma. Del cual ahora nosotros hemos aprendido a convivir día a día. Todos los días. El canal Nuevo Tiempo es parte de mi vida. Mi vida como persona. Estoy en mi casa hace dos años. Lo estamos viendo en el canal. En la TV. Desde que me levanto. Me levanto es... Claro. Primero es mi oración a mi Dios. Mi esposo de igual manera. Mi culto. Y a veces es el momento que nos queda muy corto el tiempo. Pero ¿qué hago? Lo que hago yo es me arrodillo, oro. Y a mí te ve. Te ve Nuevo Tiempo. Las cosas que yo no he entendido. Las profecías sobre todo. Estoy aprendiendo mucho. Muchísimo. Porque yo al aprender los temas de Apocalipsis, Daniel. Yo puedo ya predicar mejor el Evangelio. De repente yo me encuentro con muchos clientes que a veces vienen con problemas. Necesitan una ayuda. Entonces, para mí, mi mejor ayuda es la Palabra de Dios. Y como ya conozco ahora más, a través de Nuevo Tiempo, te van más tranquilos. Y me dicen, señora, muchas gracias por haberme hablado así. Me voy contenta. Y yo también me quedo muy contenta y gozosa de haberles impartido la Palabra de Dios. Cinco o seis años atrás me declararon hipertenso. A raíz de que me declararon a mí hipertenso y cuando comencé a ver las recetas naturales, las bebidas naturales, los almuerzos más orgánicos, productos orgánicos. Simplemente aprendí de que había que cambiar en mi vida mi estilo de vida, sobre todo mi estilo de comer. Y a raíz de eso, entre esas cosas, los ocho vasos de agua, que hoy todo el mundo lo comenta. Y bueno, hoy ya no soy hipertenso. Hoy dejé de ser hipertenso. Antes tenía que tomar dos pastillas diarias, una en la mañana y otra en la tarde. Hoy ya no los tomo. Hoy solamente, si lo tengo que tomar, lo tomaré una vez a la semana, cuatro veces al mes, pero solo una pastilla. Antes tomaba siete por dos, catorce pastillas a la semana. Hoy solamente tomo una. Entonces, eso para mí tiene un gran valor. La bendición de tener salud es todo, porque teniendo salud puedes hacer todo. Y eso es lo que a mí, lo que he obtenido es que con ello me ha permitido, lo que yo he tenido ese beneficio, trasladarle a otras personas, explicarles lo que yo he logrado a través de las ondas de este canal de Nuevo Tiempo, de programas tan bonitos, tan educativos, sobre todo en la parte de salud. Por eso que lo veo asiduamente. Desde que yo tengo el canal Nuevo Tiempo en casa, ya hace dos años, para mí ha sido mejor cada día, cada día para mí, en todo aspecto. En mi matrimonio, para mi salud, en cuanto a mi hijo, porque mi hijo ya se casó. Y cuando él se casó, como tengo un solo hijo, me chocó. Porque es normal que una madre, pues, tenga que salir su hijo y partir, como dice, ¿no? Entonces, es como si estuviera el Señor, mi Dios, presente en mi casa. Y eso me hace una mujer muy feliz. Y estoy gozosa y me siento muy feliz de conocernos, de tener que ver Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo para mí es una nueva oportunidad de vida, ¿no? Porque una vida, pero con calidad de vida. Agradezco mucho a Nuevo Tiempo y sobre todo a los ángeles de esperanza que hacen posible de que estos programas sean transmitidos al aire y que todos puedan verlo, ¿no? Indistintamente de cualquier credo que sea, porque nos beneficia a muchas familias, ¿no? Tener este conocimiento que no se puede adquirir, ¿dónde buscarlo? Y tan solo hallarlo en una señal como Canal Nuevo Tiempo. Y gracias a los ángeles de esperanza que esto se hace realidad. Y invito a que se sumen, no seamos unos, sino seamos muchos y miles y millones a que podamos donar algo que nos va a permitir salvar otras vidas. Así como yo hoy dejé de ser hipertenso, ¿cuántos podrían dejar? Dejar de ser y estar esclavo de los medicamentos y ser libre, ¿no? Tan solo conocer esto. Y por eso agradezco mucho, ¿no? Esta oportunidad.